¡Muy buenos días, queridos niños y niñas! ¡Qué alegría compartir el Evangelio del día de hoy, sábado 2 de julio! Se acercaron los discípulos de Juan Bautista y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Entonces Jesús les respondió ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Hoy Jesús nos enseña que no hay que ayunar por ayunar Como quien cumple una norma sin más Le pedimos a Jesús su ayuda para descubrir el verdadero espíritu de nuestros ayunos Queridos niños y niñas, este ha sido el Evangelio del día de hoy